Y como parte del MacDía Feliz, que año con año destina fondos para los proyectos en beneficio de la niñez, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la vicepresidente, Roxana Valdetti, así como todo el gabinete de sus ministros, asistieron al McDonald's Tivoli, Zona 9, para compartir con esta causa, de esta manera, también apoyar a la venta de Big Macs. Este año, todo lo recaudado por la venta de Big Macs será destinado a apoyar a la Fundación Infantil Ronald McDonald para el funcionamiento y mantenimiento de las tres casas y albergues. Además, se ayudará en la construcción de 300 viviendas para familias de escasos recursos, con la organización Un Techo para mi País, por quinto año consecutivo. Además, servirán para la operación de niños de escasos recursos con problemas cardíacos, por medio de la Fundación Aldo Castañeda, y para programas de la Organización Visión Mundial, con el objetivo de reducir la desnutrición crónica con la Organización Visión Mundial. Se apoyará también la construcción de una sala de espera para los padres de los niños en la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala, UNICAR. Para esta edición proyectan vender unos 16 millones 169 mil quetzales. ¡Gracias!